¡Aplausos! Señores y caballeros, le pedimos atención y esta ronda de mujeres le cantan esta canción. ¡Aplausos! Anda, vaquero, anda salado, anda, vaquero, ponte a mi lado. Cuando canta la perdita es señal que viene el día. Se levantan los vaqueros, se oyeña en su vaquería. Y montan en sus caballos y se van para la Habana. Y en el río de Guadir, se hacen la leche cristiana. Anda, vaquero, anda salado, anda, vaquero, ponte a mi lado. Yo vi una vez un vaquero y él se enamoró de mí. Y al verme este bello traje, dijo, no salgo de aquí. Anda, vaquero, anda salado, anda, vaquero, ponte a mi lado. Con esta nos despedimos, señores, hasta mañana. Que celebremos la boda del vaquero y la serrana. El vaquero y la serrana, la serrana y el vaquero, señores, hasta mañana. Que la boda celebremos. Anda, vaquero, anda salado, anda, vaquero, ponte a mi lado. Ponte a mi lado, ponte a mi vera. Anda, vaquero, anda, vaquero, anda, vaquero, ponte a mi lado. ¡Vale! Muchas gracias. Muchas gracias.